No le hagan caso a todos los Tik Toks que ven. Si ustedes son de las que planchen sus calzones, entonces tienen que hacer eso, por supuesto. Y vas a ser muchos amigos y vas a impresionar a mucha gente y vas a ser súper popular y vas a sacar puros cienes y te vas a graduar con las mejores calificaciones. Los profes te van a querer mucho. Chicos, este hack funciona porque funciona. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Si eres nuevo, bienvenido al canal. En este video les voy a enseñar unos life hacks de Tik Tok. No se les olvide suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de estos videos y darle click a la campanita para que puedan recibir todos, todas las notificaciones de este video. Ando muy emocionada hoy. Estoy emocionada. Me he encontrado con varios life hacks y estoy como que si funcionan, no funcionan. Así que hoy vamos a calar solamente algunos a ver si funcionan o no. Así que si están interesados, vamos a comenzar. Ok, el primero consiste en resolver un Rubik's Cube. No tengo idea cómo se llaman en español. En este video nos muestra que para resolver este cubo solamente hay que hacer dos movimientos y hacerlo muy repetitivo y es muy repetitivo. Así que vamos a intentar y a ver si funciona. Básicamente vamos a voltear. Me voy a poner así para que vean mejor. Vamos a voltear esta parte hacia atrás y luego la parte de arriba así. Y que tienes que hacer esto hasta que todos los colores se junten. Voy a hacer esto varias veces a ver si funciona. Y dice que a veces tarda para que funcione. Nunca he resolvido yo uno. Solamente sé armar cualquier color y la mitad de aquí para arriba. Estoy como que ya no sabe. Depende de qué tan revuelto lo tengas. Depende de lo rápido que lo está a resolver. Y además continuas, continuas con lo mismo. Siento que se me va a caer la batería de la cámara y voy a andar aquí como 10 minutos. Pero pues yo no sé. Parece que lo estoy revolviendo más y más y más y más. Chicos, creo que este hack no funcionó. Y solamente fue como que una broma de esta persona y mucha gente se la creó. Así que buh, esta idea no funcionó. No funcionó. Tenemos aquí nuestro siguiente hack. A veces uno guarda así las patas. Voy a hacer mucho ruido, pero la idea es doblar de una manera para que... Sin que necesites un clip o un brochecito o algo para mantenerlo fresco. O lo que tienes que hacer es... Primero lo doblas de esta manera. Y luego de esta manera. Y vas a formar un piquito de esta manera. Así. Y luego lo vas a doblar hacia atrás. Y luego este piquito que ves aquí. Esta bolsita. Bueno, de este lado para que vean mejor. Ok. So, hay como un triangulito aquí, si ven. So, esto lo vamos a quedar hacia afuera. ¿Funcionó? Sí funcionó. Chicos, este sí funcionó. Vean. Este, obviamente no lo vayan a hacer así a lo loco, pero... ¡Wow! Estoy impresionada con este. Vamos con el siguiente. Para el siguiente hack, este, para cargar tu celular un poquito más rápido, lo que tienes que hacer es... Mi sobrino. Este. Tienes que poner tu celular en airplane mode, en modo avión. Aceptar. Prender. Y ya después... Y ya después vas a cargar tu celular y este. Y esto se va a cargar instantáneamente. Ahora, yo ya sé que esto es verdad. Porque yo lo hago todo el tiempo. Así que este es un life hack que realmente funciona. Solamente quería mostrárselos a ustedes. Porque seguramente mucha gente no sabía y a veces anda uno como que a prisas. De que ya quiero cargar mi celular y a mí tengo que ir o lo que sea y no tengo nada de batería. Y yo soy de esas personas que siempre lo cargan cuando tengo como 2% o hasta 1% y digo. Y todavía me queda como que 1%. Eso son como unos... Depende de lo que estoy diciendo. Unos 5 minutos más. Así que como que de último momento. Así que este sí funcionó. Y vamos con el siguiente. Ok. Para el siguiente nos dicen que para desenredar nuestros audífonos... Este... Los voy a enredar poquito. A ver. Así. Te dicen que lo agarres de esta cosita donde se separan los dos cordoncitos. Que lo agarres de ahí y que solamente le des un little shake. Así. Y digo, depende de qué tan enredado lo tengas. Chicos, este hack no funcionó. Vean, está todo revuelto y enredado. No, no. Esto... I'm sorry, pero este no funcionó. No le hagan caso a todos los TikToks que ven. Este no funcionó. El que sigue. Ok. Ahora vamos con los mismos audífonos. Y ahora sí los voy a revolver. Desenredar. Como se debe. O sea... Velita hacks. Nomás estírenlo hasta que... Hasta que se desenrede. So, para el siguiente hack, este... Obviamente muchos maestros no te van a escuchar música. So, lo que puedes hacer es... Te metes tus audífonos por aquí. Los conectas a tu celular. Y luego una de estas esquinitas. O las dos, como quieras. Pero les sugiero uno. So, voy a agarrar el izquierdo. Porque yo escribo con la derecha. Así que voy a usar la mano izquierda. Ustedes si son zurdos, usen su mano. Metan el audífono por el lado derecho. So, tengo aquí ya mi audífono conectado. Esto lo voy a poner en mi bolsa. El maestro no se va a dar cuenta. Sé que muchos me van a agradecer por esto. Pero pongan su música. Lo ponen en su oreja. Y hacen esto. Si el profe les habla, simplemente... Oh, perdón. Andaba distraída. Chicos, este hack sí funcionó. Vean lo discreto que es esto. Si les hablan... Bueno, ya cuando el maestro no esté... Cuando les dejan hacer tareas, actividades en clase... Y ya terminaste o necesitas música para concentrarte... Creo que este hack sí funcionó. Chicos, me hubiera encantado saber conocer este hack cuando yo iba a la escuela. Pero bueno, ahora ya sé. O bueno, si quieres ignorar a alguien y hacerte... Y hacerlo creer de que le estás poniendo atención, pues ya sabes. Ah, y por supuesto necesitas tener una manga larga para que te funcione esto. Y lo puedes hacer también con la derecha si tú quieres. Vamos con el siguiente. Ok, para el siguiente hack, seguramente ya lo han visto mucho tiempo. Pero es para ver si pueden explotar sus palomitas con una plancha. Ahora todos te recomiendan que uses palomitas naturales. Pero no todo el mundo tiene palomitas naturales. Y en la tienda a veces ni te venden naturales. Te venden estas de aquí que ya vienen con mantequilla y todo ese rollo. Que nomás metes al microondas y ya. Solo vamos a usar estas a ver si funciona. Ya vimos que sí funciona con palomitas naturales. Pero quiero ver si funciona con estas. Siento que voy a desperdiciar una bolsa. Pero no, no se preocupen. Voy a sacar mi palomita. De hecho, los voy a traer aquí a la mesa para que vean un poquito mejor. Ok, chicos, tenemos aquí nuestra plancha. Vamos a meter una palomita. A ver, hay que agarrar una palomita nueva porque como que esa no... Como que ya. Oh, y obviamente pues de la... ¡Au! Me estoy quemando. A ver. Start. Hay que ver cuánto dura esto. Chicos, en un microondas ya ven que te dicen que esto dura como de dos. Dos minutos a tres minutos, algo así. Bueno, no se crean, como dos minutos o... Yo creo que cada dos minutos si te haces una palomita, te puedes comer una palomita cada dos minutos. Ya va un minuto y diez segundos y todavía no pasa nada. ¡Oh, ya me cansé! ¡Córrele! Ya me cansé, chicos. Esta cosa no se apena. Ya casi llegamos a los dos minutos y no ha pasado nada. Chicos, van tres minutos y no ha pasado nada. Creo que si pasamos de cinco minutos, voy a dejar esto como que no funcionó. Porque ¿quién tiene tiempo de calentar palomitas en una plancha y comerse una palomita cada cinco minutos? Así no se comen las palomitas. ¡Oh, my gosh, chicos! Cuatro minutos. ¿Pueden creerlo? Ok, voy a empujar. ¡Ay, no! Le voy a seguir dando una oportunidad a esta cosa. Ok, ¿saben qué voy a hacer? Voy a dejar este bote arriba de mí de esta y ya cuando explote se va como que... Híjole, a ver si no se derrite mi bote de jabón, pero... Mientras vamos a preparar otro hack. ¡Uh, chicos! Empieza a oler a palomitas apenas. Después de seis minutos empieza a oler a palomitas. Creo que esto sí va a funcionar. Chicos, no está pasando nada. Ya estoy cansada. Ya vamos para los diez minutos. No ha pasado nada. Chicos, lamento decirles que este hack no funcionó. ¡No! Estaba tan emocionada de hacer este y pensé que iba a tener una palomita en mi boca en menos de un minuto. Pero esperarme siete minutos para eso es como que... Muy desesperante. Eso que tengo mi plancha en lo más alto, como en 350 grados o no sé. Y no funcionó. Ni modo. El que sigue. Ok, el life hack. El life hack que sigue les va a encantar. Y seguramente después de verlo van a hacerlo. Se los juro. El siguiente consiste aquí en los piecitos. Este es mi tripod. Vamos a hacer zoom a mis piecitos. Me voy a sentar y voy a amarrar mis tenis con una velocidad inmensa. So, lo que vas a hacer es... Primero vas a hacer el nudito. Lo voy a hacer rápido y ya después les voy a enseñar cómo es la técnica. Y ya después les voy a enseñar cómo lo hice y cómo lo pueden hacer ustedes también. Voy para arriba. Tengo aquí mi tenis y mis pinches palomitas que no funcionaron. Ok. Primero lo que tienes que hacer, haz de cuenta que metí mi pie. Tienes que amarrar primero la cinta que es lo más... Como que... Y luego voy a agarrar esta mano así. Metes tus dos dedos hacia atrás. Luego estos dos dedos hacia adelante. So, tienes que formar como que esta zeta. Si se fijan. Espero y me entiendan. Ahí está. Ahí está la zeta. Y luego lo que van a hacer es con este dedo vas a agarrar esta cinta. Y con este dedo vas a agarrar esta cinta. So, vamos a hacer eso. No se preocupen si está raro, pero... Ay, no, espérenme. Tienes que soltar uno de los dedos y voilà. ¡Tarán! Así de fácil se amarra. Vamos a hacerlo otra vez. So, así. Lado contrario. ¡Boom! Fácil y rápido. ¡Sí! ¡Funcionó! Y ya sé que están bien mugrosos mis tenis, pero pues también, come on. Ok, esa es la primera vez que intenté ese hack y sí funcionó. ¡Oh, my gosh! Voy a hacerle... Le voy a amarrar las cintas a mi esposo al ratito a ver qué opina este. Impresionen a sus amigos, practiquen para que lo puedan hacer súper veloz. Y se van a quedar así como que, uh, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No es que no les digan, porque luego si lo hacen ellos, les van a quitar la idea y pues, shh, mejor no digan nada. Vamos con el siguiente hack. El siguiente hack consiste en dinero. Si ustedes tienen una bolsita en donde guardan su dinero así, o sea, doblado, pero se quieren hacer como los que, oh, yo organizo mi dinero súper bien, lo quiero como que así. Como que me los acaban de dar frescos de la impresora, del banco, de las... de esos de... no sé cómo se llaman. O si lo quieres meter en una bolsita alargada e impresionar a las vendedoras que te dicen, tú no puedes comprar ese vestido, mejor vete al Walmart. Bitch, please. Lo único que tienes que hacer es con tu plancha. Obviamente, vamos a ver si no se quema. Así que vamos a hacerlo con un dólar primero. No quiero... Hay que ver si funciona con el dólar. Si ven lo feo que está este billete, lo doblado horrible. Esperemos que no queme la casa. Ok, vamos a planchar nuestro dinero. Dicen que no se quema, pero pues yo he visto el dinero quemarse. Chicos, oh my gosh. Chicos, oh my gosh. Sí está funcionando, vean. Oh my gosh, le quita todo. Oh my gosh. Vean. Ok, ahora lo vamos a hacer con un billete de 20. Vean lo horrible que está. Necesito ver mi camarita de arriba por si no los estoy viendo. Right? So... Vamos a planchar nuestro dinerito. Porque queremos impresionar a la gente con nuestro dinerito derechito. ¡Tarán! Mr. Jackson. Sí, funcionó. Hay que ver si le podemos hacer ahora unos chinos. Vamos a... Vamos a hacer esto. A ver, vamos a hacer los más en chinos. Chicos. ¡Sí se enchina! Si quieres decorar tu casa con un billete, creo que sí va a funcionar. Pero no queremos hacer eso. Queremos... Queremos parejito. ¡Oh, man! Esto es tan divertido. Si ustedes son de las que planchan sus calzones, entonces tienen que hacer esto, por supuesto. Porque el que no plancha su dinero es una persona súper desordenada. Vamos con otro de 20. Chicos, este hack sí funcionó. Oh, estoy ansiosa por planchar el dinero que tengo allá doblado feo o que me lo dan feo. Este hack es súper útil porque recuerden cuando quieren ir a una tienda así y se quieren creer las que... Oh, tengo dinero, tengo dinero. Les van a dar el dinero a las vendedoras y ellas le van a hacer así como que... Uh, tienes un billete nuevecito. ¡Oh, qué organizada eres! So, si quieres aparentar de que eres una persona organizada, no se te olvide planchar tu dinero. No sé si funciona para los pesos mexicanos. No tengo, así que afortunadamente no les puedo decir eso. Pero déjenme saber en los comentarios si funciona también para los pesos mexicanos. Y obviamente los de billete, los de papel, no las monedas. Vamos con el siguiente hack. Ok, para el siguiente hack los voy a llevar a mi laptop. Este descubrí algo. Bueno, yo no lo descubrí, lo descubrió alguien. Y alguien lo puso en TikTok y yo se los voy a mostrar ahorita. Andamos aquí en mi compo. So, le vamos a poner... The Wizard... Wizard of... Oz. Esa película, ahí perdón. Y les va a aparecer esto. The Wizard of Oz. Obviamente lo tienen que escribir en inglés. No sé cómo... No sé si funciona en español, pero déjenme saber en los comentarios de abajo si funciona. Aquí hay unos piecitos y cuando le den click, chequen lo que va a pasar. ¡Oh, my gosh! Convirtió todo, todo en blanco y negro. ¡Oh, vean! Ok, eso está padre. Pero si ahora le picas a este remolino, vean lo que pasa. Bueno, chicos, como vieron, ese hack sí funcionó. Bueno, no es un hack, no es como que de utilidad, pero si estás un día aburrido y tienes una laptop y quieres impresionar a la gente, pues ya sabes cómo hacerlo. Y vas a ser muchos amigos y vas a impresionar a mucha gente y vas a ser súper popular y vas a sacar puro cienes y te vas a graduar con las mejores calificaciones. Los profes te van a querer mucho. Chicos, este hack funciona porque funciona. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado y entretenido un poquito. Déjenme saber si quieren ver más videos como estos. Yo con gusto se los hago. Quiero mandar un saludo a Mónica, ella es mi vecina. Muchos saludos, Moni. Te quiero mucho. Y muchas gracias por ver mis videos y todo ese rollo. El siguiente saludito para Sue, espero pronunciar, está bien, pero es Suelli Gaviña. Suena tu nombre muy como que Suelli, Suelli. Me encanta tu nombre, por supuesto. Y un saludo muy especial a una chava que se llama Jessi Olvera. Esta personita me escribe mucho por Instagram, por DMs. Muchas gracias, hermosa, por apoyarme siempre. Chicos, si ustedes quieren saludos, no se les olvide comentar aquí en la parte de abajo. No se les olvide seguirme en Instagram. Tengo, no subo muy seguido, pero sí subo fotos que me encantan a mí, que me encantan. Ok, chicos, los quiero mucho. Nos vemos en mi próximo video. Chau.